Aquí, 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 pase, 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 este lugar se me hace tan familiar, bueno, cuando llego a mi casa digo que este lugar se me hace familiar, digo, que tendrá aquí, que tendrá aquí David, nada más a ver. Buenos días, buenos días, aquí estamos, cuatro, cuatro, tres, cuatro, bueno, pues sí, bueno, cuando se haga la tuti, ¿cuánto tiempo de verte tuti? ¿Cómo la ve ahora? Le creció el moño arriba, para arriba te crece el pelo, para arriba te crece el pelo. No, yo me he hecho el moño, yo pensé, sí, perdón. Igual a vos también, que se le paran los pelos. Mirá, pero vos no has, mirá el abdomen cuadrado que tiene, los cuadritos que están aliando allá. No, solo un cuadro. Entonces, ellas son las familias que les vamos a entregar los paquetes, porque vamos a entregarle este aquí a usted, va, y a los demás, bueno, aquí les voy a entregar este a usted. ¿Qué más falta? No, 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 no. Este, los huevos, miren aquí hay unos huevitos, aquí miren, estos son los tuyos, este, están los tuyos, los detergentes, están los tuyos. Aquí está el jabón, el jabón, vámonos para el río a bañar ya. Vamos, nos vemos allá. Sí, sí. Cerquita del huacán, hay que olvidarnos para el río a bañar. Esperamos que les sea una ayuda, ¿verdad? Ay, ya, gracias. Los le bendiga. Ah, y los niños, bueno. Los niños. Los niños, los niños. Aquí, aquí. Los niños los dejamos. Los niños los dejamos. Los niños, las niñas. Tuti, 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 tuti. Dale una a la tuti vos. Dale, dulcitos a la tuti vos. Vale, tuti. Espero que salga, que salga, tuti, salga. No, si no sale, no. Tuti. Por la condición. Bueno, entonces, este, aquí está la familia que le entregamos los paquetes, ¿verdad? Este, nos hizo falta una, pero luego que no está acá, ya vamos a ver si está en la casa. pues esperamos que sea de ayuda y muchas bendiciones y ya que en esta cuarentena no se puede salir a trabajar está bastante seria la situación gracias por todo y gracias a nuestro amigo también, René así que no sé si le quieren mandar unas palabras pues lo pueden hacer, agradecerle también o solamente gracias también a don René gracias a todos nos va a bendecir así es bueno entonces ha sido un gusto nos vamos nos vamos ya que tenemos que ir todavía allá abajo a grabar con los hipotes Suti no tiene agua regale mi agua a mi también por favor pues muchas gracias que les vaya bien, feliz día bueno hoy trae ayuda ahí bastante la masa me la ven a la nada jajajaja esta es una señal de que ya no quiere entortear como lleva la maseca ya no quiere la maseca yo no quiero entortear jajajaja yo con permiso yo con permiso yo con permiso yo con permiso haciendo calor muchacho nos podemos estar aquí ya que estamos aquí permiso ya le invadimos la casa ya le invadimos la casa nos puede pelar una naranjita no tiene humo gaseosa solo la pared yo con agua quería yo no le dije David y que fingir? que fingir? que fingir? siéntese pase adelante niña Lucy pase hombre no tenga pena no es como acá si estáo si estáo si estáo por favor hace calor en la casa de la Tuti sintiendo el vapor Tuti con la mitad ven esta bien la chapata esta bien ven 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 con relajo estos hipotes ya ven y usted que está acaroleando ahí? para los niños? yo soy niña ay si yo también soy niña vos es niña también? ah o le puede mandar llamar con ella ya la vendió a palabras si yo le pude preguntar a la gente ya la vendió este David dejó una bicicleta hace años la vendió fue como nunca se la llevó hey David toma agua regaleme la agua si por favor David salve de esquilla jajaja mira los ojos jajaja estaba buena el agua bien lo que está más no pensé que hay que aprovechar hey camaradas no hay que cambiar camaradas todos manda uno David a lo que más quieren con agua y yo voy a comer jajaja con todo el dolor oye a ver no me querría mezclar con agua tibia también ¿me quieres? ah media tibia media alada eso anda mezclando cosas como que andas mucho hey 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 como así tranquilo 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 Lúcia está bien cagadita Yo también cagadito Estás enferma, yo te veo, mira, no, perdón que sea tan metido, pero como que era, yo te veo como que era ¿No has dormido? No, es que me siento mal todavía Sí, yo sé que te sentís mal Pero bueno, gracias, pues te digo a nosotros Pues sí Ajá, Fanny, ¿por qué me estabas molestando? Ya que te llevamos de grabar, me la vas a parar El que ve yo no dije nada No, chuchito seco me dijo Pero cree que no ofende a la raza del perrito Al pobre chuchito ofendió cuando lo iba así Me dió la lástima el perrito No, pero bien bonito Bien bonito el chuchito Que si ando estaba, debiera que no No quería a Colombia Vaya chuchito Ha quedado grabado Ven que les digo que aquella vez que me había pidiendo Ven que les digo Ven que les digo Que aquel día que dieron juguete Bueno, no aquel día, sino en navidad el patrón andaba a pedir No, 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 no Lo dije siete niños Creo que el millón, papá ¿Ah? Creo que el millón No, nosotros ya vinimos Ustedes Julio Nosotros ya habíamos agarrado Jajaja Cállate Julio, ¿qué es que? ¿por qué no te la atás? No, pase papá, el patrón no salga allí diciendo Ya veía que no hacía falta ir llegando a la deísima ¿Hm? Hasta allá, anda, yo sí ya quería que no hacía falta Así que ya no definitivamente fuera Estoy para recibir lo que sea Lo hemos reunido aquí Para decirle a Chichi que lo queremos fuera del canal Ya no lo queremos ver ya No, no es decisión Es obligación de nosotros acá Me están lleriendo los sentimientos Lleviendo Bien débil Yo bien débil A veces caigo ahí porque no falta de vitamina Ya se viene cansando, ratito ¿Y ahorita por dónde vamos? Por ahí abajo Aquí está bien, bien rico Así era cierto Así misión cumplida Lo de los regalos hay que ver No vale, ahí me regaló uno a mí No, no, no Pero no pones de peluca Chichis ¿Chichis? No chichis No chichis Bueno, nos vamos ¡Vámonos! Yo ya me había echado pega aquí Vamos a ir a pegar el último ahí abajo Abri me ahí por favor Abri me ahí por favor ¿A dónde es el último? Ah, no está lo mismo Los güey Los güey ¿Qué viejo? Ahí va ¿Nunca han visto un güey? ¿Un güey? ¿Un güey? ¿Un güey? Ya güey Ya güey Ya güey Bien, la discrimición por la cara Discrimicio Es que hay que anular palabras Ah, sí, es que es nuestro modo ¡Eh! Como que lo van siguiendo Ah, sí, sí Ahí viene va Como que lo van siguiendo Ey patron, tiempo de no verlo, cuéntenme cómo ha estado Ey, no es mentira Este, estaba diciendo Yo sí extraño el patron Cállate David Cállate David Bien, sí lo extraño Es la hipocresía más grande que puede No, dije que sí lo extraño No, yo hice un en vivo en mi página privada Ya va con la mentira De 3 millones y un seguidor Ajá ¿Un seguidor tiene? Y en serio David me pagó 10 dólares por hacerle una confesión que sí lo extrañaba Ah, el superchat que mandé Por eso es que dije que lo extrañaba No porque no Patrón Dice verdad David Un superchat Un superchat Eran fácil O sea, así como la mentira Vamos a ver si está ella aquí Ah, o sea, aquí mismo es Ajá, qué estabas diciendo Fanny Aquí es Ay, bien bonito Y aquí es Ajá El Chucho pero ¡Perm evento! Ay, muerden Esperanza Aquí es ici ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!